Bienvenidos a Fan de Fanzines. Hoy, Roto. Roto es un fanzine colaborativo en el que encontramos cómics humorísticos de diferentes autores que dibujan manga español, aunque cada uno de ellos con su propio estilo. El humor funciona bien, al igual que la narrativa y las historias, que varían en longitud, son interesantes y divertidas. La edición es un tomo con 70 páginas en blanco y negro, que se queda en unos míseros 5 euros, así que considero Roto como un fanzine muy recomendable para los amantes del cómic en general y especialmente para los seguidores del manga español. ¡Hasta otra!